Buenas tardes. Como todos los años, la Escuela de Adultos celebra el Día del Libro haciendo un pequeño homenaje con este recital de poesía que cumple su decimosexto aniversario. Este año, al igual que el año pasado, tiene que ser en formato digital. Esperemos que el año próximo podamos celebrarlo como otros años en el auditorio. Ante todo, queremos dar las gracias a todos los participantes, en especial a nuestros queridos alumnos y alumnas y a los profesores, porque gracias a ellos y a su trabajo es posible este recital. Agradecer la participación del concejal de educación que cerrará este recital. Este tipo de actividades, organizadas por el centro, le da sentido a la vocación docente. La poesía expresa las emociones del ser humano desde tiempo inmemorial. Durante siglos se ha escrito poesía porque la mujer y el hombre la ha utilizado para expresar su mundo interior. Os animo a leer poesía y a escribir poesía porque cuando lo hacemos nos conocemos mejor. En este recital escucharemos poemas de diferentes tipos y en diferentes idiomas y como muestra de nuestros alumnos y enseñanzas. os dejo con el recital. ¡Gracias! Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito novio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crí lo cogía. Ahora no te escapará. Apenas lo hubo cogido, el niño despertó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. Quedó el niño muy serio, pensando que no es verdad. Un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. A su amada le decía, tú eres de verdad o no. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar. El caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, tú eres sueño, ¿quién sabe si despertó? Un día de carnaval, de gitana me vestí. Me fui al salón de baile y mi novio estaba allí. Gitanilla, dime la buena aventura. Dímela tú, por favor. Si quieres que te la diga, la gracia que tengo yo. Tú has amado a dos mujeres. Yo te diré cual las son. Una es saltica y morena. La otra es rubia como el sol. No te cases con la rubia, que serás un desgraciado. Cásate con la morena y serás afortunado. No me caso con ninguna, que seré un desgraciado. Adiós Pepe, que me marcho, que en mi casa ya me espera. Si quieres saber quién soy, soy tu novia la morena. Por marzo, era por marzo. Cuando hace la calor. Cuando los trigo encañan, encañan y los campos se llenan de flor. Cuando las cordondrinas cantan y le responde el señor. Cuando los enamorados van a servir amor. ¿Ya está? ¿Ves? Hola. Os voy a leer un poema de la escritora de Estados Unidos, Emily Dickinson, titulado Hope is a thing with feathers. Esperanza es esa cosa con plumas. Hope is a thing with feathers, that purchases the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. And sweetest in the girl is her, and so must be the storm, that could abash the little bird, that kept so many warm. I've heard it in the chillest land, and on the strangest sea, yet never, in extremity, it has become of me. El poema se llama Independence, el autor Alan Alexander Mayer. I never did, I never did, I never did, I never did, I never did like, no take care dear. I never did, I never did, I never did want to hold my hand I never did, I never did, I never did think much of no time there, dear It's no good saving, they don't understand Os voy a recitar un poema en inglés Spring is here, la primavera está aquí Spring is here, Spring is here Goodbye snow, flowers roam, beers and bees, leaves on trees Hello, spring, hello, spring, goodbye snow Dreams by Langston Hughes Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken with bed, that cannot fly Hold fast to dream, for when dreams go, life is a barren field, frozen with snow Trees by Joyce Kilmer I think that I shall never see, a poem lovely as a tree A tree whose hungry mouth is pressed, again the earth's sweet flowering breast A tree that looked at God all day, and laid his leafy arms to pray A tree that made in summer wear, a nest of robin in her hair A bone whose blue song snow has lain, who intimately lives with rain Poems are made by fools like me But only God can make a tree It was a poem dedicated to Maria Moliners, written by Miriam de los Ríos The words float in the air, like the light, like the light The ideas, the dreams, the dream The dream, they dreamt in describing the inevitable They travel through the space, looking for that precise moment The use of the that they have in the sense Ellas, las noches en verla Los ecos de hombres y la vida entera Voy a leer un poema titulado Invictus, de William Henley Out of the night that covers me Black as a pit from pearl to pearl I thank whatever gods may be For my inconquerable soul In the full clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud Under the blood of chance My head is bloody but unbound Beyond this place of wrath and tears Looms but the horror of the shade And yet the menace of the years Finds and shall find me an afraid It matters not how straight the gate How charged with punishment this crow I am the master of my fate I am the captain of my soul En my face redondita Tengo ojos y nariz Y también una boquita Para hablar y reír Con mi ojo veo todo Con la nariz agotis Con mi boca como palomita de maíz Anoche cuando dormía De Antonio Machado Anoche cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que una fontana fluía Dentro de mi corazón Di ¿Por qué hace que Escondida Agua Vienes hasta a mí Manantial de nueva vida ¿De dónde nunca bebí? Anoche cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que una colmera Tenía dentro de mi corazón Y las doradas abejas Iban fabricando en él Con las amarguras viejas Blanca cera Y dulce miel Anoche cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que una ardiente sol Lucía dentro de mi corazón Era ardiente Porque daba Calores de rojo bar Y era sol Porque alumbraba Y porque hacía llorar Anoche cuando dormía Soñé Bendita ilusión Que era Dios Lo que tenía Dentro de mi corazón Este es un poema De la escritora estadounidense Pearl S. Buck El poema Se titula Essence Esencia I give you the books I've made Body And soul Bled And flayed Yet The essence They contain In one poem Is made plain In one poem Is made clear On this earth Though far Or near Without love There's only Fear Digo de Luis Cernuda Mi tierra Mi tierra eres tú Mi gente Mi gente eres tú El destierro La muerte Para mí Estás donde No estás tú Y mi vida Dime mi vida ¿Quién es Y no estás tú? Canción De Federico García Rolca No quise No quise Decirte nada Vi en tus ojos Dos arbolitos locos De brisa De risa De oro Se meneaba No quise No quise Decirte nada Manuel Vila Vidal Es un poeta Y escritor español Su novela Más conocida Es Ordeza 2018 Fue finalista Del premio Planeta Por su alegría Por su novela Alegría Manuel Vila La espera Ahora ya sabemos Que la vida Es comer con un amigo En una terraza Ir de librerías Tomar el sol Ver una película En un cine Perderte por una calle Desconocida Coger un tren Por eso Cuando la vida Regrese Le pediremos Menos cosas Y me acuerdo Ahora de los Restaurantes Llenos De las bodas De las fiestas De los viajes En autobús En avión En el metro Nostalgia De las rebajas De todas las tiendas Y mercadillos De España Mi gran país Mi pobre país Torturado Y humillado Cuando esto termine Yo creo que jamás Volveremos a dar Un beso protocolario Todos los besos Se volverán besos Poderosos Fuertes Grandes Sexys Y salvajes Cuando regrese La vida Me verá guapa Y elegante Como siempre Cuando ella vuelva Porque volverá Me encontrará Bien dispuesta Y a la orden Cuando el mar Sea redondo Anónimo Cuando el mar Sea redondo Y el sol Deja de brillar Ese será el día En que Te pueda Olvidar Tus ojos Son luceros Anónimo Tus ojos Son luceros Tus labios De Tensiopelo Y una más Como el que Siento Es imposible Esconderlo Sur mis cahiers De collieres Sur mes papilles Et les salles Sur les salles Sous les neigres J'écris Tu nomes Sur tous les peces Lui Sur tous les peces Blanches Pires son papiers Et les salles J'écris Tu nomes Sur les images Dorées Sur les salles Derrées Sur la couronne Des rois J'écris Ton nom Sur les jambes Les desserts Sur les nids Sur les jeunets Sous les côtes De mon enfance J'écris Ton nom Sur les merveilles Des nids Sur les peines Blanches Des jeunets Sur les salles Fiancées J'écris Tu nomes Sur tous les chaffrons D'assures Sur les temps Soleil Moissi Sur les lacs Lunes Vivant J'écris Tu nomes Sur la santé Revenue Sur les risques Disparus Sur l'espoir Sans souvenir J'écris Ton nom Et par les pouvoirs D'un nom Je recommence ma vie Je suis née Pour te connaître Pour te nommer Liberté Ardena Dorila Kuzbanskaiti Melios žodžiais Statome pilis Smėlio Kuriame gyvendome Kolių nesupiešysime Lėdiniai žvilgsnis Nesustok Kalbėti tarpu savyje Šventaia Žmonių kalba Poema titulado Más allá De la curva Del camino De Alberto Kair Uno de los Ego heterónimos De Fernando Pessoa Más allá De la curva Del camino Tal vez Haya un pozo Y tal vez Un castillo O tal vez Solo Continúe el camino No lo sé Ni pregunto Mientras 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 Voy por el camino Que hay Antes de la curva Solo Miro el camino Que hay Antes de la curva Porque no Puedo ver más Que el camino Que hay Antes de la curva De nada Más me había de servir Mirar al otro lado O hacia Lo que no veo Impórtenos Nada más Que el lugar Donde estamos Hay belleza Suficiente De estar aquí Y no en otra parte Si alguien existe Más allá De la curva Del camino Quienes se preocupan Por lo que hay Más allá De la curva Del camino Ahí tienen El camino Que es el suyo Si ahí Hemos de llegar Al llegar Lo sabremos Por ahora Tan solo sabemos Que ahí es Donde no estamos Aquí No hay más camino Que el de antes De la curva Y antes de la curva El camino Ya no tiene curva alguna Hola Voy a recitar La poesía De José de Esproncer La canción del pirata Con diez cañones Por banda Viento empoba A toda vela No corta el mar Si no huela Un velero Mercantil Bajé el pirata Al que llaman Por su bravura El temido En todo mar Conocido De uno De uno Al otro Con fin La luna En el mar Riera En la lona Gime el viento Y alza En un blando Movimiento Olas de plata Y a la luna Y ve el capitán pirata Cantando alegre En la popa Hacia un lado Al otro Europa Y allá En su frente Estambul Navega Navega velero Navega velero mío Sin temor Que ni enemigo Navío Ni tormenta Ni bonanza Tu rumbo A torcer Alcanza Ni a sujetar Tu valor Veinte presas Hemos hecho Al despecho Del inglés Y han rendido Sus bendones Cien naciones A mis pies Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley La fuerza Y el viento Mi única patria La mar Poema Del virasastre El milagro Si me quieres mirar Mírame así Tocando mi piel Del revés Con las manos abiertas Como si no existiera Obstáculo alguno Como si fuera un fantasma Y no pudiera sacar Ni un solo verso De mis ojos Como quien ya no cree en nada Porque lo ha visto todo Mírame así Y solo entonces Inca las rodillas Y vuelve a suplicar El milagro Quiere me entera De dulce María Lo inaz Si me quieres Quiere me entera No por zona de luz O sombra Si me quieres Quiere me negra Y blanca Y gris Y verde Y rubia Y morena Quiere me día Quiere me noche Y madrugada En la ventana Abierta Si me quieres No me recortes Quiere me toda O no me quieras La razón De Cleire Esteve No es por culpa Del amor Que hoy me siento Lastimada Más bien es El tormento Que sigue después Cuando esto Se acaba Cuando me dijiste Adiós Fueron frías Tus palabras Me rompiste El corazón Dejaste mi alma Desgarrada Dijiste Dijiste palabras Que causan dolor Tú por mí Ya no sientes Nada Venga Esto va dedicado A todas las personas Que estamos luchando Contra una enfermera cruel Que es el Alzheimer Poema del Alzheimer Poema del Alzheimer Estoy triste Estoy triste Enfermo Y perdido Todo lo que sé Es que te necesito No pierdas paciencia Conmigo No jures No grites No llores No puedo hacer nada Con lo que ocurre Aún Si trato De ser diferente No lo logro Recuerda Que te necesito Que lo mejor de mí Ya partió No me abandones Quédate a mi lado Llámame Hasta el fin de mi vida De espaldas No hay lugar para dos En la soledad Aunque estando en ella No queremos estar solos Ahí Tras ese bosque Invaden Y aprietan la garganta Espejismo de ser No se logran héroes Nadie Es adorado El hombre solo Es final de existencia Conozco a hombres solos Pero se me olvidan Por más que lo intento Ni una sola brisa Logra tocar mi recuerdo Quisiera estar allí Cuando veneren al hombre solo Pues ese día Alcanzaré el respiro En compañía El tonto de Rafael De Rafael Alberti Por las calles Quien aquel El tonto de Rafael Tonto llovido del cielo El limbo Sin un ochavo Mal pollito Colipavo Sin plumas Digo sin pelo Pío pi Pica Y al vuelo Todos le pican a él Quien aquel El tonto de Rafael Tan campante Sin carrera No imperial Sin tomatero Grillo tomatero Pero sin tomate En la grillera Canario de la fresquera No de alcoba O mirabel Quien aquel Quien aquel El tonto de Rafael Tontaina Tonto de Ligo Rodando por las esquinas Bolas Bolindres Pamplinas Y vivientos que no digo Más nunca falta un amigo Que le mendigue un clavel Quien aquel El tonto de Rafael Patos con gafas En fila Los raptarán Tontamente En la berlina Incosciente De San Ginojito El lila Que run run Que reptaila Sube el cretino Eco fiel Oh oh Pero si es aquel El tonto de Rafael Hola De Gloria Fuerte Para Puentes de Animales El gusano sano Era un gusano muy sano Nunca tosía Era un gusano muy sano Solo tejía Sano y enano El gusanito era Solo comía Hojas de morera El gusanito No quería ser lo que era Lloraba y lloraba Lágrimas de seda Se escondió en su capullo Para que nadie lo viera Llorar El gusanito No quería ser gusano Quería ser otra cosa Fue deseo Su deseo fue realizado Se convirtió en mariposa Seré mariposa blanca Porque al revolotear Quiero ser y parecer Una paloma de la paz Cuando se desea mucho una cosa Se consigue la cosa Hermosa En el año de las mascarillas Y de la distancia social El recital de poesía Que como homenaje al libro Hacemos todos los años Desde el centro de adultos No podía dejar de lado Esta situación Hemos hecho Como el año pasado Un recital de poesía Telemático Virtual Cada uno Nos hemos grabado Algunos alumnos Desde su casa Otros aquí en el centro Pero hemos querido Seguir homenajeando Al libro A través de este recital de poesía Quiero darles desde aquí Las gracias A todo el profesorado Del centro Por el esfuerzo Que ha hecho Para llevar este curso adelante Y a todos los alumnos Que con esfuerzo Con miedo Pero con ilusión Y con ganas Siguen acudiendo al centro Cada día Y bueno Vamos con un poema De Paulo Freire En especial En este año De su 100 aniversario El poema Es la escuela Y dice así La escuela es El lugar donde se hacen amigos No se trata solo De edificios Aulas Salas Pizarras Programas Horarios O conceptos Escuela es Sobre todo Gente Gente que trabaja Que estudia Que se alegra Se conoce Se estima No es una isla Rodeada de gente Por todos lados No es convivir Con personas Y después descubrir Que no existe amistad Con nadie Nada de ser Como el bloque Que forma las paredes Indiferente Frío Solo Lo importante en la escuela No es solo estudiar No es solo trabajar Es también crear lazos de amistad Es crear un ambiente de camaradería Es convivir Es unirse Ahora bien Es lógico En una escuela Así es fácil Estudiar Trabajar Crecer Hacer amigos Educar Ser fe Pardas tierras De vides Tierras secas De horizontes Desnudos Y agraciacas Esquilmadas Tierras De sol y brega Engendradores De hijos y penas Soñaron a ser mancha Y a ser brega Ay Y se quedaron en eso En tierras paridoras Dolidas Tristes Hambrientas Gredosos campos De fortuna Yecla Un fantasma Seliente Pasa Y os deja Una siembra De angustia Y de miseria Labradores Ceñudos De estas tierras Flavoríes En lluvias Y tormentas Que resignados Lleváis La muerte A cuestas La muerte Lleváis La muerte Lleváis Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.